Estamos grabando... 3, 2... ¿Qué tal amigos de PubliNews? Yo soy Francis Dávila y quiero invitarlos a que lleguen al TíoFest 2013. Voy a estar compartiendo escenario con Bohemia Suburbana, Flaminia, Red Hot Chili Peppers, Pearl Van Dyke y Maná. También quiero invitarte a que leas la full entrevista que me hicieron en PubliNews.gt.